Gerardo, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, contento de estar aquí, muy agradecido con todos ustedes, gracias de veras. Gracias, muy tranquilo. Contentísimo. Gracias, gracias. Oye, Gerardo, ¿cómo te mereces esta situación de San Gabriel? Bueno, pues con la tristeza, perdemos a uno de los grandes, para mí es uno de los grandes ídolos de aquí de México y vamos a recordarlo con su música. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Gerardo. Gracias. Ay, Dios mío. Amor eterno. Gracias, Gerardo. Gerardo, Gerardo. Gerardo.